Te metes a esta zona de Chile directamente. En Playa Blanca se llevó a cabo un punto de prensa donde se presentó la aplicación para smartphone Playas Habilitadas, que permite a través de la georreferencia ubicar las playas más cercanas, las existentes en la región y cómo llegar a cada una de ellas. Además, información respecto a medidas de seguridad que se deben tomar en esta temporada estival. Junto a esta información se destacó a Playa Blanca por su carácter inclusivo y también seguro, ya que es la primera playa en la región que cuenta con una cámara de televigilancia los 365 días del año. Evidentemente que esta es la única playa que cuenta con una cámara en la región. Y eso naturalmente es un buen llamado de atención para todos, en el sentido de que es una muy buena medida implementada por el municipio creemos de que va a ayudar en todo sentido. Bueno, la verdad que efectivamente como municipio de Coronel saludamos y agradecemos la visita de nuestro intendente, don Jorge Ulloa, y de mi colega alcalde, Mauricio Velázquez de Lota, porque la verdad que lo que hoy día se está lanzando, este dispositivo, que le va a permitir a todos los veraneantes de la región poder revisar cuáles son las playas que están aptas para el baño y lógicamente que pueda disfrutar de las bondades que tenemos en el borde costero en la región del Bío Bío. En la oportunidad estuvieron presentes el intendente regional Jorge Ulloa, el alcalde de Coronel Boris Chamorro y de Lota, Mauricio Velázquez, como también el gobernador marítimo Germán Llanos, entre otras autoridades. Esto es muy fácil, esto ustedes lo pueden descargar, bueno, tiene para los dos sistemas operativos, ya tanto para el sistema Apple Store y Play Store. Es muy fácil, y además pueden entrar en directo mar, ahí están las recomendaciones, y ahí están los links que tienen que ver con la playa habilitada, recomendaciones, las playas no aptas, incluso más, pueden ver hasta la foto, hay una pequeña foto de la playa donde quieren ir. Entonces hemos querido hoy día, junto a los señores alcaldes, marcar esta diferencia. Hoy día estamos acá, en Playa Blanca, una playa que cuenta con todas las características que debe tener una playa para atender bien, en este caso, a los veraneantes. Bueno, primero señalar que este balneario es el Centro Geográfico de Chile, por ende une a dos comunas hermanas, me refiero a la comuna de Lote y Coronel, y quisimos estar acá por la invitación que nos cursa el intendente para poder dar inicio a un programa que es sumamente eficiente, me refiero a que nuestros turistas, nuestros vecinos, pueden perfectamente identificar qué playa está apta para el baño y qué playa, obviamente, está apta solamente para el sol. Y en ese sentido, Playa Blanca, lógicamente, no queda ajeno, es el balneario inclusivo y seguro de la región del Bío Bío. Tan solo la estadística del año 2018 tuvimos cerca de 3 millones de visitantes en época estival y por lo tanto esperamos hoy día, con estas mejoras que le hemos hecho a este balneario y la preocupación constante que hemos tenido como ilustre municipalidad de Coronel, poder hoy día atraer mayor cantidad de visitantes en el sentido de disponer y ser el único balneario en la región que dispone de una cámara de televigilancia que ayuda a mejorar la seguridad de los visitantes, pero también un sector de servicio donde hemos dispuesto un baño público a disposición de los visitantes, los veraneantes de Playa Blanca, que además está a cargo de la defensa civil. Por lo tanto, la verdad que muy, pero muy contento. Es importante señalar que las playas habilitadas para el baño son las que cuentan con las medidas de seguridad exigidas por la autoridad marítima, como por ejemplo, estar a cargo de un concesionario, salvavidas y contar con primeros auxilios, entre otros elementos. Juntos por Coronel